El Concurso de Megaprogramadores Y terminamos con una visita a Mumuki A nosotros nos pone súper contentos, la verdad Porque bueno, recién les contaba a los chicos y a los papás y mamás que nos vinieron a visitar Que Mumuki nació con la intención de que todas las personas puedan aprender a programar O acercar la programación a esos lugares donde generalmente no llega Nosotros lo que decimos es que queremos generar más inclusión digital Y ver que lo estamos logrando y ver que los chicos que están aprendiendo están contentos Para nosotros es la mejor recompensa La verdad que hubo un lugar muy lindo, nos atendieron muy bien Nos recibieron todos los chicos que trabajan allí Nos contaron un poco de la historia, nos mostraron Sí, participé el año pasado, quedé segunda Y ahora participé de nuevo y bueno, gané Sí, el año pasado participé, no estudié tanto Quedé tercero y este año fui con todas las pilas Realmente mis amigas me ganaron la primera edición Y me animaron a participar Y bueno, aunque dejé de lado en un momento Gracias a mi mamá Que me volví ahora a animar Y ahí, bueno, quedé finalista y rendí La verdad que no sé, todavía no caigo Que gané Pero espero cosas muy buenas Sé que hay mucha tecnología donde vamos No sé, tengo las expectativas muy altas Y creo que van a ser totalmente superadas ¡Suscríbete al canal!